La cuarta carrera premio palpitado 2014 Sale a enseñar el camino en el medio, el número 3, Milkshake La cabeza de ventaja, lo sigue el 2, Elegant Jones A dos cuerpos viene corriendo el número 5, Líder Nato Al pescueso por dentro corre el número 1, Red Full Moon Gana posiciones por fuera, el número 7, Close Adentro viene corriendo el número 4, Lemon Chill A dos cuerpos y medio está accionando el número 6, Rino Al pescueso por fuera el número 9, Fuerte Apache Por dentro viene corriendo el competidor número 10, California Giant A dos cuerpos y medio acciona el número 8, Mike Towers Por fuera el 1A, Rolling Ruddys en los últimos 650 para el disco El número 2, Elegant Jones, el pescueso de ventaja Lo sigue el 3, Milkshake Cuando ingresan en la recta final, 500 para el disco Siempre el 2, Elegant Jones Acorta la distancia por lado exterior en el número 3, Milkshake Atropellando en el medio de ellos, corre el 4, Lemon Chill A dos cuerpos y medio corre el número 5, Líder Nato Por dentro el 7, Close más atrás corre el número 1 Red Full Moon en los últimos 250 para el disco Se trenzaron en lucha, por dentro el 4, abierto el 3 Abierto el 3, por dentro el 4 Lemon Chill con Milkshake en los últimos 100 metros Por fuera corre Milkshake, por dentro Lemon Chill 20 metros para el disco Y 4 Lemon Chill hace la diferencia y gana la cuarta Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.